¡Suscríbete al canal! 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 No voy a aceptar videos de 1v1 Sino que sean jugados En un UHC En partidas de UHC Ya saben que hay muchísimos servidores de UHC En los cuales ustedes pueden jugar Ustedes pueden jugar bastante Entonces yo siento que nada más esos tres Pensaba también aceptar de Skywars Pero la verdad es que creo que Skywars como que ya No es que no rife Pero es que en Skywars creo que Ahí puedes hacer buenas kills En Skywars simplemente teniendo No sé, un buen punto Porque allí los puedes matar tirándolos de la isla La verdad es que esas kills no me gustan A mi me gustan las kills que sean así como que puro PvP Así chido machín No me gusta tanto de... así como Skywars Ya les digo, entonces nada más van a ser esas únicas tres Ya me abrí un poquito, ya no solamente va a ser MCSG Sino que ya va a abarcar Esas tres modalidades UHC Top kills UHC, los juegos del hambre En MCSG como siempre ha sido Y los juegos del hambre en Bad Lion No, a ver ya Déjame ganar la partida por favor What? Adiós amigo que te vaya bien Pero bueno Eso vendría siendo lo primero No lo primero El top kills ya se va a abrir un poquito más Les dejaré el correo para que me manden sus kills acá abajo en la descripción Para poder ya Este... en un futuro próximo No sé, la siguiente semana Subir un top kills Y posiblemente subir un top kills por semana No vamos a meternos a otra partida por aquí Entonces eso Ya se abrió un poquito más Las puertas para el top kills ¿Ok? Este... Solamente voy a aceptar ahí ¿Ok? De MCSG Bad Lion Y... Watchese Watchese Ahí les voy a dar oportunidad a la gente que también sea no premium Que también pueda participar Por favor solamente les pido Que me lo entreguen el video En la mejor calidad posible Si pueden incluso Hasta a 60 FPS Bueno, bueno No, no, no Bueno, creo que a 60 FPS no se puede Porque cuando lo subes a YouTube Yo no lo puedo descargar a 60 FPS ¿Verdad? Pero bueno Que sea muy buena calidad Por favor No le pongan música de fondo De eso yo me encargo No se preocupen No se preocupen en ponerle música de fondo Esas cosillas ¿Qué haces? ¿Qué haces amiga mía? O sea, si no tienes cosas ¿Por qué vienes a pelear? Este... Pero bueno Eh... Eso... Eso vendría siendo como Como que el primer punto ¿No? Este... Ya Cubierto Ya Top kills Regresará top kills al canal Y eso me mantiene bastante contento Ahora otra cosa Que mucha gente también está con la duda ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Uy amigo Lo siento Perdóname No te quería dar ese flechazo La verdad Este... ¿Qué fue lo que pasó conmigo gente? Pues... Eh... Resulta que les dije Que me iba a mudar a Morelia Este... Incluso se los había comentado Este... Pero resulta que al final No, no me voy a Morelia Me voy a Querétaro Eh... Todavía no sé bien bien Cuando me vaya Si me vaya esta semana O me vaya hasta la próxima semana Este... Incluso el día de hoy Estoy bastante un poco apurado Para subir este video Porque... Hoy van a ir a cancelar El internet aquí en mi casa Este... A pesar de que ahorita Como que ya está más o menos Pues si vean Como que si puedo jugar Pero igual es un asco O sea... Este internet No me da para lo que yo ocupo ¿Me entienden? O sea... Igual no es malo Pero pues para lo que yo ocupo Que es hacer directos Y esa cosa que me es... Algo que me consume muchísimo Pero... Pero muchísimo internet Pues digamos que... Que pues así ya no ¿Verdad? Como que ya no... Ya no me da abasto Para lo... Para lo que yo... Este... Pues yo lo ocupo ¿No? Vamos a tirarnos de velocidad No... Muy bien aquí Muy bien Te tiras veneno ¿Eh? Te tiras veneno Aquí me eres un... Eres un master Eres un... Un maestro ¿No? Ok Entonces a ver Este... Primero que nada eso Entonces me voy a ir a vivir allá Este... Por eso les voy a tener Un poquito de inactividad Más que nada en directos Y ese tipo de... De cosillas What the fuck ¿Quién se murió por aquí? No, no, no lo puedo creer Entonces eso Espero que me comprendan ustedes Más que nada gente Espero mucho su comprensión En cuanto a ese... Ese asunto De que pues voy a estar Bastante inactivo en directos Y esas cosillas En lo que me mudo Y esas cosillas Que pues no es algo que sea De la noche a la mañana Sino que todavía Va a tardar unos cuantos días En lo que... Bueno Bastantes factores que van a... Van a influir en este... Pues en este asunto ¿No? Eh... Primero Dios Ya voy a tener un buen internet gente Así que ya se pueden ir Despreocupando De que me vaya a estar quejando De lag y esas cosillas Porque una vez que ya te esté Por allá Obviamente voy a tener Un internet muy muy chido Incluso... No sé Algo algo muy chido Se vienen muy buenas series gente Que la verdad este... Espero que... Que las vean más que nada Este... Que son series este... Con bastantes youtubers Que... Pues bueno Van a estar muy muy buenas La verdad es que van a estar Buenísimas esas series ¿Si se murió o no? Ok si Este... Van a estar buenísimas Pero no... Aún no les puedo espolear bien ¿Qué onda? Espero poder tener internet Lo más pronto posible Porque ya estoy... Ya están en que las van a grabar Ya creo que esta semana Y la verdad es que es algo Que me preocupa bastante Que... Que pues ya empiecen Los youtubers a grabar Todo esto esta semana ¿What? Tenía espada de fuego Uy 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 amigo Date quieto Por favor Y como que se me está laggeando ¿Verdad? Creo yo Pero bueno Tengo espada Mejor aquí Ni siquiera me había dado cuenta Este... Papapapapapap Comida Ok Este... Bueno... Eh... Esas cosillas Básicamente yo siento que Como que la actualización Más grande Bueno yo decía que les tenía que comentar Un montón de cosas ¿Verdad? Casi casi es lo de Top Kills Me gustaría que me dejaran en los comentarios Que... Que series les gustaría que volvieran Aquí al canal La verdad es que Skywars Y eso obviamente no van a volver Porque esas son series que... Que pues yo tengo Este... Para... Para mi... Pues para mi tercer canal ¿No? Que mucha gente no se haya dado cuenta De eso Pues eso ya influye Pues en otra situación ¿No? Mucha gente no sabe que... Que pues cambió mi canal Así radicalmente Ahorita ya... Pues ya está mi otro Que mi tercer canal Que es donde sigo... Donde sigo subiendo Skywars Y ese tipo de cosillas ¿No? Pero mucha gente como que... Como que no sabe todavía Cómo está el asunto Y bueno Espero que me comprendan Ese... En ese... Pues en ese... En ese motivo ¿No? En ese asunto Creo que solamente quedamos Nosotros dos Yo y ese vato Pero el vato Como que no se deja matar ¿No? A ver amigo Si te mueres Yo estaré feliz Creo que me va a matar ¿Eh? Creo que incluso me voy a matar A ver amigo Es que el vato Se... 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 Va y se va y se va Se va, se va, se va A ver amigo Ya está medio muerto también Eso hay que... Hay que aclararlo Yo no tengo poción de regeneración Ni nada A ver amigo Ya me la juego Ya si me mata Que me mate Pero... Anda está muerto A ver Uy Casi por el lag Por el lag Pues bueno gente Pues básicamente vendría siendo eso Me eché dos partiditas Aquí donde ganamos En... Pues en Hypixel Espero que les haya gustado Bastante este video Este... Ya saben que yo ya no suelo Subir videos así Gameplays normales Como lo solía hacer antes Esta skin no se preocupen Un suscriptor me la hizo por... Este... Por... Por Twitter me la pasó Y me pareció bastante bonita Y pues me la puse de momento No piense que se me va a quedar Obviamente en un rato regresaré Solamente es como que Para cambiar un poquito la rutina Espero que me comprendan mucho gente Yo le voy a seguir echando Muchísimas ganas En todo lo que hago aquí para YouTube Este... Obviamente una vez que ya esté mudado Ya... Bueno ya esté en... En Querétaro Eh... Ya les estaré poniendo bien los horarios Para que ustedes sepan Cuando y cuando Y a qué hora subo video En cada respectivo canal Igualmente de cuando Y a qué hora hago mis directos Por... Por Twitch o por YouNow Que por cierto Siiganme en YouNow El link se los dejo acá abajo En la descripción de este video Que regularmente Hago ahí directillos por YouNow Espero que pues ahí Los disfruten Y esas cosillas Que ahí a veces Para platicar con ustedes O darles algunos consejos Como la nueva sección Que tengo con Ari Que... Que es la de... Este... ¿Cómo se llama esa sección Que tengo con Ari? Eh... No me acuerdo Pero tengo una sección Allá con mi novia Este... En YouNow Donde les damos consejitos La verdad es que A mucha gente le gustó El primer episodio Y a pronto Este... Estaremos haciendo el segundo Allá por YouNow Y pues hay bastantes cosillas Que se vienen en mente Tengo muchísimas cosas Por qué grabar Pero lo único que ocupo Es un buen internet Así que bueno Primero Dios Ya estaré En mi nueva casa Este... Ya allí Viviendo Con un buen internet Y poder trayéndoles el contenido Que siempre les he querido Traer aquí a este canal Espero que me hayan comprendido gente Espero que me comprendan Si te ha gustado este video Por favor déjame tu like Comparte con tus amigos Toda esta información Que creo que es bastante importante Para que me manden sus kills Y puedan participar No nuevas series Se vienen Nuevos videos Déjenme acá abajo en los comentarios ¿Qué más les gustaría ver en este canal? Siempre sus opiniones son aceptadas aquí para... Pues para mí, ¿no? Yo acepto todo tipo de opiniones Este... Cualquier cosa que me quieran decir Acá abajo están en los comentarios Si los leo No se preocupen Yo sí los leo Así que bueno Yo soy Akim Y nos vemos en un próximo video Adiós Bye